¿Qué tal chicos y chicas? Sean bienvenidos a un nuevo video más de Jugando con Alex. Yo soy Gabriel y les quiero dar la bienvenida. Como ven estoy en un maverick. Les traigo un tutorial, entre comillas, digo. El video puede que dure 5 minutos, lo más seguro es que dure 10. Porque me gusta que estos videos son largos para que ustedes tengan un buen entretenimiento. Bueno, en esta ocasión les enseñaré en dónde obtener el helicóptero Apache. O sea, el helicóptero de combate. ¿Sí? ¿Oyeron bien? Un helicóptero de combate. Eso sí, va a haber requisitos que ahorita se los contaré. Y son muy necesarios que hayan cumplido con esos requisitos. En caso de que todavía no los hayan cumplido. No podrán obtener el helicóptero, aunque ya hayan desbloqueado la ciudad de San Fierro. Bueno, ya les dije. Como ven, estoy en San Fierro. ¿Sí? Y es muy necesario que tengan por lo menos un vehículo rápido. Un vehículo volador. Pero si es un vehículo volador, les recomiendo que vuelen entre los edificios. Con mucho cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Para que así no puedan ser detectados por un radar militar. Ya que al volar entre los edificios es más fácil y difícil, bueno. Tenemos que ir a la siguiente ubicación en concreto. Bueno, aquí. Ahí sí, tendrían que volar lo más bajo posible al llegar ahí. Porque si no, puede que, bueno, les aparecerán casas o serán derrumbados por un misil tierra-aire. Miren. Y aquí trato de volar lo más bajo posible. En más total nivel. Aquí ya estamos checando. Si volarán con que sea unos centímetros más altos, podrían llegar a ser detectados por un radar militar. Y así, bueno, les llegarían los misiles. En este caso no está el helicóptero, pero pueden volver más tarde a esperar a que respawnee. En este caso voy a sacar la Minigoon. Mi fiel compañera Minigoon. Ok, no sé. La verdad no sé de dónde vienen. Ah. Les tenemos que disparar muy importantes. Porque ellos nos pueden disparar. Y me mataron. Bueno, ahorita volvemos en una pequeña pausa. Bueno, ya estamos llegando aquí. Como ven, ya me regalaron las estrellas de los chinos. Bueno, no está, no está. Vamos, por favor. Tiene que haber algo. Vamos. 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 Gracias. Gracias. Parece que mi tutorial no ha funcionado, así que yo creo que vamos a una pausa y regresamos. Sí, sé que ustedes son de los que nada más quieren hacer cochinero, o sea, de que no quieren dejar de hacer tonterías en este juego. En el juego de los chinos. Miren, otra cosa que pueden hacer si están aburridos, además de infiltrarse en la base militar, es hacer desastre. Ya sea como una minigun, una escopeta, incluso una pistola. Es mal, yo creo que hasta con una desertica se puede. Ah, ya están llegando las feminazis. Oh my God, ya tengo las cinco estrellas. Ahora solo queda esperar a que lleguen los militares. Yo quiero que lleguen estos militares de los chinos, para así poderles robar el tanque de los chinos. No sé por qué digo chinos. Perdónenme, es que yo veo los videos de un youtuber llamado Trollencio 900. Trollencio 900. ¡Miren! ¡Miren! ¡Tómala! 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 ¡Ay, se volvió el ma... ¡Ay, me inventan las seis estrellas! Ok, me subiré una ambulancia porque con las ambulancias si no subimos podemos recuperar vida no toda la vida, pero pues se agradece algo y no llegan los militares después de tanto tiempo no puede ser que bueno que no vivo en esta ciudad, he sido por si en mi ciudad apenas hay policía y todavía los que hay son corruptos ok oh, el tanque de los chinos y me eliminaron estos señores miren, miren ya, ya, ya lo robé ya lo robé ahí véanlo cósenlo la verdad, no me pregunten como lo hice yo creo que esto es lo más difícil que he hecho en mi vida de los videojuegos hay cosas más difíciles miren la verdad les diré el secreto traten de hacer traten de hacerlo de empezar a hacer a balasear a un lado de un piso franco un piso franco es donde están estos disquitos y en el mapa les indicarán por ejemplo donde estoy ahí hay un disquete tiene que estar un lado de ahí de ahí digo empezar a disparar a ser cochinero al punto en que lleguen los militares o lleguen con el auto que tú quieres que tú te quieres robar entonces una vez que tú dices no manches ya llegaron lo que tú debes de hacer rápidamente es aquí agarrar ahorita lo verán a continuación deben de hacer eso rápidamente porque si no bueno morirán por ejemplo aquí ya está a punto de llegar el auto que yo quiero de preferencia que es un piso franco que no esté a la deriva que hay un techito así aquí porque si no los helicópteros les empezarán a disparar y fíjense bien porque capaz de que hay un policía un lado de usted de ustedes se las están disparando ay no llegan los policías y los federales que julio que pasó julio julio me estafaron no julio aquí como ven ya están empezando a circular vehículos está chido pero también te recomiendo que tengas un arma muy poderosa como la minigun una bazooka también pero bueno el problema de la bazooka es que tienes que estar apuntando con ella no es como en GTA 5 o GTA 4 por desgracia no igual la bazooka teledirigida esa si es como GTA 5 pero no puedes saber a donde va a ir dirigido el misil por eso se llama teledirigido va a la fuente de calor más alta que encuentra ese es el problema aquí yo ya ya tengo las 6 estrellas ya van a empezar a venir los militares eso espero a ver alguna pequeña pausa para no alargar tanto el video es lo que llegan los militares listo ya llegaron ya se van eso espero como ven me dieron una estrella aquí lo que tienen que hacer es más fácil que no lo sé simplemente vuelven a cargar partida aceptar y todo su yo señores todo suyo ya pueden hacer lo que se les antoje si no lo sé lo que sea pueden hacer ir ah bueno explotó pero ese garage ya es geteo san andreas así que se reparan ya pueden hacer cuál oye porque ese policía me está apuntando con un arma policía corrupto si se supone que ellos no reaccionan al armamento a ver uff 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 ya con este tanque pueden hacer lo que deseen ya es su decisión si hacer las misiones de vigilante que la verdad muchos recomiendan hacer estas misiones con el tanque bueno es que es un tanque es indestructible eso si cuídate de que no se te acerque ningún policía porque te puede rincar o sea arrestar ya que el tanque es un vehículo lento y además cuiden el tanque del fuego lo único que puede destruir un tanque energético san andreas es un lanzallamas ay como ven me arrestaron por desgracia y ahorita que me arrestaron voy a aprovechar el bu señor présteme su moto una vez que hayan completado todas las misiones que les encargó mike toreno vayan a esta ubicación es la casa del mike toreno y la verdad ¿por qué debemos de ir? a ver gabo gabo a ver ¿por qué? tiene que haber una explicación lógica estarán pensando en sus cabezas bueno la explicación más lógica que le encuentro a esto ahorita no es ninguna creepypasta no es nada de eso de hecho si quieren que en algún futuro haga un video de alguna creepypasta o de misterios perturbadores de jefe san andreas déjenlo en los comentarios los estaré leyendo si veo más comentarios que dicen quiero la creepypasta supongo que no me quedará de otra la decisión de que suba videos de creepypasta o de algún otro tema ya va a ser decisión de ustedes y la verdad también no me gustaría subir creepypastas pero porque me da miedo pero la verdad siempre hay que intentar algo nuevo siempre he querido hacer una creepypasta y me da miedo pero puedo superar ese miedo obviamente por ustedes y porque también bueno una de las razones por las que amo el GTA es por sus misterios y sus creepypastas así que bueno queda a decisión de ustedes por ejemplo miren bueno ya ya estamos llegando aquí prácticamente estamos a unos cuánto como a un kilómetro de la casa de Mike Toreno ahora estamos a metros aquí pueden tomar atacos eso sí cuídense de no chocar edición borras eso sí no te preocupes amigo lo voy a borrar listo ya 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 es la cara si lo vas a borrar verdad sí hermano ah bueno miren y son todas las armas pesadas miren aquí tenemos un lanzallamas también ahorita les daré otra ubicación de lanzallamas miren tenemos tenemos una ay si se expandió el fuego una bazooka miren para hacer lo que se les antoje tenemos también una bazooka teledirigida esta es como una bazooka normal pero si la apuntas a un auto no el auto no la podré esquivar y aquí tenemos una minigun miren la verdad la minigun yo creo que es el arma más conveniente porque esta si tiene un mejor alcance miren aquí estoy moviendo esto miren ya 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 estoy bueno pues ya me quedé sin minigun ahora me subiré al auto de ok les mostraré la ubicación de la bazooka miren que es eso que es eso como muestra los faros a ver meteré meteré no al agua al agua al agua pato al agua pato ahí está al agua pato al agua pato no no si es como ay no camioneta rara por qué pasí por el fuego es que es que soy soy bien menso soy bien menso la neta aquí ya respawnido la camioneta pero la verdad me gusta un poquito más en azul no les voy a mentir miren las luces wow es que las luces no son así o bueno será que no juego mucho GTA San Andreas y una forma de obtener la minigun es haciendo esto cargan partida yo voy a cargar esta partida ok aquí ya aparecen las armas 500 vuelven a cargar partida se regresan a la casa de Mike Toreno y otra vez la minigun bueno haré una pequeña pausa porque si que va a hacer esto ustedes intentenlo en casa porque la verdad por cierto algunos se están preguntando cuánto crees que dura este video Gabo bueno lo trato de hacerte 25 minutos algo así especiales que no sabía que hacer y además para avisarles de una vez que voy a estar subiendo el modo historia de GTA 3 y de Max Payne de esos dos juegos en los comentarios quiero que me dejen que otros juegos que otros modos historia de otros juegos quieren que suba si de GTA Vice City GTA San Andreas Bullying ustedes díganme actualmente estaré subiendo nada más el modo campaña de esos empezaría a subir GTA 3 ya que termine la campaña del Max Payne y bueno sin más que decir haremos la pausa hay este auto y este auto oye esta auto ya tú crees que le va a importar a su dueño si fue robada bueno ya estamos aquí de regreso ya estoy a punto de tener la munición máxima permitida ya no aparece el número uno dirá no puede ser así puedo tener la minigun infinita pero no más adelante cuando empiece con si ustedes quieren que empiece con la campaña de modo historia les traeré este tutorial porque hay un bug que te permite tener la minigun con balas infinitas pero por desgracia el bug nada más se puede hacer en una misión que se lleva a cabo en las venturas donde hay aventuras aquí es de que estoy diciendo nada más se lleva a cabo en una misión en las venturas donde tenemos que robar un cargo o bueno tenemos que robar un helicóptero de un depósito de gasolina militar un depósito petrolero y ahí tenemos que atacar a las a los helicópteros del gobierno con una minigun y esa minigun tiene balas infinitas entonces lo que lo que tenemos que hacer es un bug tenemos que lograr un bug pero creo que nada más se puede si tienes un teclado o si lo juegas en pc no sé cómo se puede en android la verdad no me lo pregunten porque no sé pero pero estaré buscando videos o estaré buscando en google donde buscan los que suban videos de youtube a youtube de gt san andreas estaré buscando videos para así podérselos traer y pues que la verdad si tener una minigun infinita es bueno el problema es que puedes hacer todo todo el cochinero que desees pero no sé creo que aunque sea infinita aunque sea con un bug si te arresta la policía si te arresta la policía ya no la podrás recuperar pero si tienes a la novia que es policía ahí si no te lo quitarán porque ella tú al ir a la cárcel pues simplemente si te arrestan los policías no sé qué decir si te arrestan los policías y tú tienes esa novia los policías no te van a retirar las armas creo que el blindaje no creo que la munición sí pero la munición de la minigun es infinita así que por más creo por más que pase no te lo podrán hacer aquí tengo un sabre pero yo ya tengo el sabre verde sí no no es que no no me digan no invientes en una no encontraste el sabre verde no 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 me robé un sabre y lo pinté de verde sí sí eso ok perdonen si escuchan gritos es que mi hermano se está portando mal y ya pueden empezar con el cochiner otra vez miren sí va a haber un momento en el que si cambian de arma se les va a bajar la munición ah sí en dónde se encuentra el lanzallamas sí perdonen pero me concentré tanto en esto miren ay no sé si con estrella se puede hacer la verdad esta vendrá como con 90 recargas este lanzallamas y además lo obtendremos en una misión que la lo obtendremos en la misión en la que desbloqueamos San Fierro se llama Toe Go San Fierro donde tenemos que quemar el campo de de Truth porque lo está siguiendo la policía y él ahí planta menta fetas dulces ahí aquí miren ya está llegando el vehículo que quiero sí hasta end of blind sí ok y una vez ya ya hecho lo podemos volver a robar eso sí aquí a un lado hay un brain spray tengan mucho cuidado miren aquí por ejemplo ya le está saliendo humo a mi vehículo ya ya le está saliendo humo y si le sale humo cualquier toquecito ahora no pienso tocar algo tan buscado entonces mi único pero cuando digo único remedio es el siguiente los garajes del GTA San Diarreas o como yo les digo San Andreas hay esa voz ni los de edición pueden lograr una voz tan 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 ay no se me ocurre nada ¿por qué digo que estos garajes son milagrosos? bueno véanlo tenía humo estaba chocado un toquecito más esperen oh si no funciona como un brain spray que te pinta el auto no no funciona como es el taller de pintura de pintura solo te lo repara los puedes explotar las veces que quieras obviamente solo si están adentro del garage no importa que lo que pase siempre te lo van a reparar y además estos vehículos al subirte te suben la cantidad de blindaje y creo que aquí podemos reclutar miembros de la banda y aquí simplemente lo único que les queda es llevar el auto sano y salvo a un garaje yo que recuerde esta casa de aquí tiene un garaje grande grande ay perdonen por la tardanza del video pero es que si además al final le voy a dedicar 5 minutos donde estaré diciendo que tipo de videos voy a subir de que videojuegos voy a subir por el momento estaré subiendo videojuegos de Rockstar Games y Android pienso subir videojuegos como Forza Horizon 4 Halo 5 Guardians o Halo Infinity o los nuevos de LCD que está online pero por desgracia como nos tocó nacer en Latinoamérica no tengo una grabadora de pantalla pero pero si quieren que lo suba simplemente háganlo y diré bueno si lo quieren buscar en Mercado Libre la grabadora de pantalla más barata y de mejor calidad que encuentre uff miren y esto si ustedes tienen gente San Andreas para Android que ahorita en como unos 10 minutos 20 minutos después de que ustedes estén viendo este video haré un tutorial de cómo descargarlo miren según yo este es el garage más grande me lo he comprado por lo mismo a continuación les dejo la ubicación está miren está cerca de Amunachion de San Fierro cerca de un vinco y cerca de la escuela de manejo y bueno ya no sé qué más meterle a este video ya no sé qué más meterle detrás de cámaras estaría haciendo estaré consiguiendo otros vehículos aquí pienso meter los vehículos más grandes y bueno adiós ahora sí vamos con lo último hoy no el tren ay no se llevó mi auto ay no me duele en toda la alma en toda mi alma bueno espero que les haya gustado encantado fascinado este video que actualmente lleva 33 minutos con 15 ay no se habla pero detrás de cámara son casi una hora de video eso sin incluir la edición del video por favor suscríbete deja tu like y deja un comentario positivo para ser saludado en uno de nuestros siguientes videos yo soy carter de jugando con alex y por favor síguenos y ven los videos de mi amigo alex que él actualmente está subiendo de pokemon un buen juego por cierto no me gusta ese tipo de juegos pero solo porque es de pokemon y ahora sí diré de los juegos que estaré subiendo su modo campaña son Max Payne estaré haré una nueva lista de reproducción donde estarán las misiones de Max Payne si se preguntarán que es Max Payne Max Payne es un videojuego donde un hombre está investigando el asesinato de su familia un día llega a casa y se encuentra que todos sus familiares fueron asesinados y los está investigando y encuentra muchas cosas muchos delincuentes de hecho hay una película si ustedes cuentan con la con la aplicación de Star Plus que es como el Disney Plus pero para los adultos yo lo tengo vean la película si es de terror suspenso porque Max Payne como que ve sombras es algo estaré subiendo el modo campaña de Max Payne el modo campaña de GTA 3 ya iba a decir GTA 4 estaré subiendo el modo campaña de GTA 3 se dividirá por secciones de estaré subiendo dos videos de Max Payne a la semana y dos de GTA 3 haré dos nuevas listas de reproducción obviamente por favor deja tu like por favor si quieres que suba el modo historia de GTA San Andreas 10 likes para que lo suban para que lo suba de GTA 4